Vamos con este reportaje porque la falta de agua sigue siendo el tema en este momento en el área metropolitana de Monterrey, sobre todo para nuestros amigos del municipio de Santa Catarina, que es probablemente el municipio más afectado por esta situación, dicho ya por las autoridades. Y ante el aviso de que va a tardar un poco más en llegar el agua a este municipio, vecinos de diversas colonias de este municipio de Santa Catarina, pues buscan abastecerse de escurrimientos. Algunos aprovecharon incluso el arroyo, el obispo, los escurrimientos para bañarse y hasta para lavar la ropa. Le presentamos el reportaje que trabajó nuestra compañera Marcela Cuevas. En un esfuerzo desesperado por conseguir agua, vecinos de varias colonias de Santa Catarina recurrieron a los escurrimientos generados por la tormenta Alberto en la zona del obispo, en San Pedro Garza García. La señora María Guadalupe Arriaga, resignada ante la situación y ya con cuatro días de no tener agua, se llevó el tallador y el jabón y convirtió las calles en una lavandería. Aquí estamos lavando con el agua. ¿El agua? No, la ropa. La ropa. ¿Está lavando la ropa con el agua totalmente limpia de los escurrimientos? Sí. ¿No tiene agua en su casa? No. ¿De qué colonia es usted? De Fama 3. Fama 3, sí. Pues aguantarse porque no va a llegar el agua ahora todavía. No. ¿Y aprovechar porque dijo? Sí, que vamos a lavar aquí. Se trajo el agua todo. ¿Qué más va a hacer aparte de la de? Sí, ir a ver mis tenis. ¿Los tenis? Sí. ¿Ya se bañaron ustedes o no? No, apenas vamos a llegar. ¿También se van a bañar aquí? Sí. Pero la señora María Guadalupe no es la única que está cansada de no contar con el vitalíquido. Don Rito Facundo también hizo un gran esfuerzo y convirtió su auto compacto en una camioneta de carga para trasladar un bote de 200 litros. No, pues por uno de los muchachos, de los hijos de nosotros que nos dijo que aquí había mucha agua y vinimos. ¿Qué tal la ve? Totalmente cristalina, ¿no? Está limpia, está limpia. No sé dónde va. Es de un venero por acá arriba, pero aquí andamos llevándola. Oye, díganos la verdad, ¿ya se bañó? No, todavía no. ¿Cuántos días lleva así? No, ayer, apenas, apenas hoy. La verdad, sí, ya lleva varios días. No, no, apenas hoy. Las familias de colonias como Cima de las Mitras, Fama 3, Fomerrey 2 y Cananeas decidieron tomar cartas en el asunto, llevando consigo todo tipo de recipientes para recolectar el agua. Para el baño, más que todo. Oye, díganos la verdad, ¿ya cuántos días llevan sin bañarte aquí? Nada, pues yo me he bañado diario. ¿Con agua de la lluvia? Sí, pues sí. Hay que aprovechar ahorita que está el tal venero. ¿Cuántos botes llevan ya? Uno, dos, tres. No, hombre, casi llenamos este también, pero no, no se llenó. ¿De qué colonia eres tú? De Santa Catarina. ¿De qué? De Cananeas. De Cananeas. Oye, ¿y cuántos días ya llevas sin agua? Ahorita llevamos cinco días. Cinco días. Cuatro días, cuatro días. ¿Y qué dijiste, aprovechar que el agua está totalmente limpia? Sí, hay que aprovechar porque pues de dónde sacamos uno. ¿Y cuántos botes traes ahorita? Ahorita traigo siete de cuatro litros y una yoga de 20. Oye, ¿y esa agua, pues para qué la vas a utilizar? ¿Cuál es la prioridad ahorita? Pues se perdió para el baño. Los vecinos esperan con impaciencia el restablecimiento de suministro de agua potable, mientras continúan adaptándose a la realidad. En la Cámara, Miguel Ángel Méndez, Telediario Marcela Cuevas.